Bien, en este día tenemos el mandato de completar y balancear el portanteo. Esto es todo la interacción del hidróxido de amonio y el ácido fosfórico. Establezco con qué número de oxidación están trabajando cationes y aniones. El amonio malense, su número de oxidación es más uno, el oxidrilo menos uno, el hidrogenión más uno, el fosfato menos tres. Por lo tanto, para formar el producto, siempre que tenga un ácido más una base, se me va a formar una sal más agua. La sal va a estar formada por el amonio y el fosfato. Entonces, al formar la sal de fosfato de amonio, como el amonio tiene valencia más uno, necesito tres moléculas de amonio frente a una de fosfato. Eso más. En este caso, al formar el producto, tengo tres amonios del lado de los reactivos y uno, debo colocar un tres. Entonces, mi lista de reactivos y producto. Amonio, entonces, tengo fosfato y, por consiguiente, hidrogeniones, oxígeno. Entonces, en todo caso, al colocar LUTIN3, tengo tres moléculas de amonio del lado reactivo y tres moléculas de amonio del lado de los productos. Tengo una molécula de fosfato y una molécula de fosfato del lado de los productos. Los hidrogeniones, entonces, tengo tres hidrogeniones y, por consiguiente, tres OH. Esta interacción, lo que me va a formar, tres moléculas de agua. Tengo que tres hidrógenos más tres hidrógenos son seis hidrógenos. Por lo tanto, tres por dos, seis. Tengo seis hidrógenos del lado de los reactivos, seis hidrógenos del lado de los productos. Entonces, tengo tres oxígenos. En todo caso, del lado de los reactivos, o tres OH, pudiera ser también. Y la conformación de la molécula también me conforman tres y tres. De esta forma, queda balanceada la ecuación.